Música Eres alguien especial Eres alguien sin igual Eres un ser más que mágico Eres esa luz que brilla más que las demás Tanto tiempo de amistad Ya no te puedo ni hablar Si antes perderte mala emoción Los chimes siempre por el teléfono Hoy no puedo hablar Y no sé qué hacer No puedo evitarlo Este sentimiento Que me está invadiendo poco a poco Y no puedo pararlo Y no sé qué hacer Me siento raro Siento algo de miedo Pero que caray también me gusta lo que estoy sintiendo Música Mira qué cosas mamás De pronto te empecé a admirar Algo ve que he descubierto en ti Que nunca antes había sentido en mí Un amor tan real Música ¿Cómo puedo controlar? Esta es mi forma de actuar No quiero que lo empieces a notar No quiero que lo empieces a notar Por nada quiero perder tu amistad No podré seguir Y es que siento en mí Un dolor muy bello Siento un desespero Porque quiero verte Porque quiero verte Y un pretexto Encuentrarlo no puedo Y no puedo hablar De este sentimiento Tengo mucho miedo Que alguien te lo diga Y la verdad Yo sin ti me muero No quiero que lo empieces a notar